El agente Carlos Antonio Flores Martínez, de 41 años, fue asesinado a tiros la madrugada de este lunes en el cantón La Cuchilla, notificación Miraflores, en el municipio de San Luis Talpa, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Las autoridades policiales detallaron que el fallecido estaba destacado en la división élite contra el crimen organizado y tenía 10 años de pertenecer a la PNC. Hay un agente policial ya identificado que se dirigía a las ciudadanas diarias y ha sufrido un atentado en la zona. Prácticamente hicieron una evocada en este trayecto del callejón que va hacia el poniente y lo estaban esperando allí y lamentablemente ha fallecido en el lugar. Hay una parte alta allí donde posiblemente lo esperaron, prácticamente le prepararon una evocada allí. Al parecer sabían que vivía allí y que hacía uso de esta calle hacia la vía principal y lo esperaron básicamente. No, tenemos presuntamente identificados dos retos que comúnmente son los que se mueven en la zona. ¿Están detenidos? No, aún no. Según familiares, el agente ya había sido amenazado por grupos criminales. Con este asesinato ya suman tres miembros de la corporación policial en este inicio de año. Los otros asesinatos fueron en San Luis La Herradura y de un motorista de la PNC en Sonzacate. Este es un informe de laprinzagrafica.com.